Una progresión, vamos a girar y elevar la pierna. Sostengo. Hola, mi nombre es Nani Sevilla, soy de Costa Rica, y hoy voy a mostrarles ejercicios con banda elástica para VOL TV. Vamos a iniciar con el 100, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Lo hacemos 100 veces, inhalando 50 y exhalando 50. Luego de eso, vamos a colocar la banda en un solo pie para hacer single leg circle o círculo con una sola pierna, inhalando y exhalando. Empiezo de adentro hacia afuera, relajamos el cuello, abrimos pecho, hombros hacia atrás, giramos hacia el otro lado, hacemos 10 de cada uno. Luego colocamos de nuevo los dos pies en la banda y vamos a enrollar la banda un poco más corta para hacer una rana. Extendemos hacia el frente y regresamos. Muy importante que cierres las piernas con fuerza y miras que el piso pélvico se mantiene estable, firme. Luego de una progresión, vamos a extender al frente y subir un teaser. Sostengo y luego regreso suavemente, vértebra a vértebra. Inhalo, exhalo, extiendo, sostiene, escápulas atrás, activa el centro y regresa. Una más, inhalo, exhalo, sostiene y activa el centro. Regresa lentamente. Ahora vamos a dejar la banda en uno solo de los pies y vamos a girar hacia atrás, llevando la pierna hacia arriba. Colocamos la banda apoyando la rodilla para que eso sostenga. Elevamos la pierna contraria y subimos el brazo contrario. Sostenemos el cuerpo largo y hacemos una punta y un flex. Primero para empezar, 10 veces. Luego en punta subimos 10 extensiones de pierna y 10 en flex, inhalando y exhalando. Posteriormente hacemos círculos con una pierna lentamente de adentro hacia afuera y en flex de afuera hacia adentro. Luego vamos a colocar ambos puños cerrados, siempre manteniendo la retracción escapular y flexionamos la pierna. Estabilizamos el piso pélvico y alargamos el tronco. Vamos a subir lentamente haciendo presión con el talón hacia arriba para trabajar el glúteo y el hamstring. Vamos a sostener luego la posición y extender la rodilla largo, alargar y sostener, empujar con el talón, regresar lento. Inhalo, exhalo y extiendo lento el cuerpo. Es muy importante que hagas presión y tensión con los músculos. Uno más, extendemos y alargamos. Luego de eso vamos a trabajar arriba colocando la banda de esta manera. Vamos a extender la banda larga y colocar los pies en primera posición al centro. Vamos a agarrar la banda de esta manera cerrando el puño y colocándolo el brazo hacia el frente. Estabilizamos las escápulas y vamos a abrir y cerrar tratando de ampliar el movimiento y el rango de movimiento un poco más abierto del plano frontal. Inhalo, inhalo y exhalo, abro. Una vez que hacemos 10 de estas, manteniendo la posición de la pelvis neutra y escápulas juntas, hacemos círculos lentos y sin elevar el hombro. Inhalando y exhalando. Hacemos 10 de cada uno. Luego vamos a cambiar la posición de la mano abierta, colocando la banda de esta manera abierta y flexionando y haciendo también lo mismo, llevando hacia atrás el brazo y abriendo la posición hacia atrás. Hacemos al frente y luego círculos lentos, despacio y controlados. Inhalando y exhalando. Es un ejercicio muy simple, pero lo importante es que al trabajar este movimiento, no vas a soltar el centro, vas a mantener las costillas cerradas y el piso pélvico plano. Bueno, extendemos el frente, manteniendo el codo cerca de la cabeza, de la oreja y luego hacemos movimientos cortitos sin soltar. Inhalamos y exhalamos. Luego vamos a acercar la banda, haciéndola más corta, más pequeña y estabilizamos escápulas y subimos. Inhalando y exhalando. Luego que hacemos 10 de estos, vamos a terminar los cortitos hacia arriba, activando el centro y trabajando el bíceps. De manera para estirar ahora, vamos a tomar la banda en dos y vamos a agarrarla de esta manera, abriendo las piernas, juntando las piernas, perdón, y abriendo hacia el lateral primero y hacia el otro, estirando los músculos del tronco y luego vamos a subir un talón. Mientras giramos, sostenemos y activamos el balance y el equilibrio del otro lado. Inhalo, exhalo, sostiene, trabajando equilibrio y balance. Ahora un poco más, una progresión, vamos a girar y elevar la pierna, sostengo. Y el otro lado, inhalo, exhalo, elevo la pierna, trabajo el equilibrio y el balance. Y la última progresión es, giro hacia el lado del tronco, subo la pierna y termina extendiéndola. El otro lado, lentamente, es muy importante el control, el control que tengas y la activación abdominal, flexiona la rodilla y luego la extiendo. Regresa despacio al centro y terminamos por hoy en Volte B. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!